Bueno, hoy va a ser el último laboratorio que vamos a hacer en la asignatura. Y en particular vamos a ver un aspecto que desde mi punto de vista es muy interesante, es el aspecto más avanzado que vamos a ver, pero bueno, quiero que por lo menos os quedéis con una idea de algo que yo creo que está aquí para quedarse. Quiero que hagamos un pequeño balance para entender esto del gobierno de Apis, que ahora introduciré esa idea, quiero que hagamos un pequeño balance del sistema de información que hemos construido a lo largo del curso. Nosotros hemos hecho un sistema que está compuesto de un frontend y un backend, pero ya espero que hayáis interiorizado, sobre todo ahora cuando habéis empezado a ver las integraciones, que en realidad nosotros, este sistema podría ir evolucionando, ir creándose nuevos backend e ir integrando poco a poco, los frontend pueden consumir a otros backend. De forma que si nos paramos a pensar un poco, en cierto modo estamos dejando de tener la idea de aplicación como un elemento, como una frontera muy cerrada. Hasta hace 5 o 6 años, pues yo creo que esa es la idea del software, siempre uno pensaba en aplicaciones concretas, una aplicación que tú te instalas, te descargas, etc. Pero con la idea de este tipo de arquitecturas como las que hemos estado viendo, empieza a desaparecer la idea de aplicación y se ven los sistemas de información como un ecosistema de servicios que pueden ir evolucionando, apareciendo, de forma que eso tiene unas ventajas muy muy interesantes porque eso permite que la evolución del sistema sea mucho más rápida. No te tienes que plantear una aplicación entera o plantearte siempre todo en el contexto de una aplicación, sino que tú vas creando nuevos servicios en tu catálogo y los frontes pueden ir evolucionando también de manera independiente. Yo creo que este tipo de arquitecturas están aquí para quedarse, las arquitecturas orientadas a servicios en particular, lo que hemos estado viendo aquí con estos servicios tan específicos, servicios red, por si alguna vez lo oís por ahí, lo que hemos estado haciendo es una arquitectura de microservicios porque cada servicio está muy focalizado a una idea concreta y en la que cada microservicio puede tener su persistencia separada y los frontes consumen distintos microservicios que pueden aparecer o desaparecer. La ventaja de esto, como decía, es la agilidad, que los sistemas pueden evolucionar de una manera más rápida. Pero claro, hay un inconveniente, que es el inconveniente del control, de la gestión de todos esos servicios. Nosotros hemos hecho una aplicación de juguete pequeñita que tiene un solo servicio, hemos conseguido unos cuantos, un baquet muy pequeñito, pero si ahora empezamos a... Imaginaros que estamos gestionando la infraestructura de una empresa mediana y empezamos a tener este enfoque, pues la cantidad de APIs que irían creándose y la cantidad de frontes que necesitaríamos sería bastante grande. Entonces, dentro de ese escenario se plantea un problema que se ha acuñado hace, bueno, diría cinco o seis años, lo que pasa que ya se está viendo ahora en la práctica, que es la idea del gobierno de los servicios. Que al final es una... Bajo ese paraguas de gobierno se encuentran un conjunto de técnicas y herramientas que nos permiten gestionar nuestra cartera de servicios de una manera sistemática y que pueda evolucionar de forma controlada. Nosotros no nos vamos a meter a nivel del gobierno en profundidad, pero lo que sí quiero es que veamos un aspecto que yo creo que es muy interesante, que es cómo podemos regular el acceso a nuestras APIs. En particular, yo creo que es especialmente interesante porque si os imagináis en un escenario, como os decía antes, imagináis que vosotros estáis en una empresa mediana, estáis gestionando la infraestructura, tenéis vuestras APIs, vuestros frontes, imaginaros que parte de vuestras APIs que estáis utilizando pueden ser interesantes a otras organizaciones. Pues entonces, en ese punto, ¿cuál es la siguiente pregunta? Que te planteas, oye, pues voy a hacer negocio de esta API y la voy a ofrecer como servicio y lo que quieran consumir, pues bueno, en función de lo que quieran me van a tener que pagar más o menos. Eso complica aún más la idea de gobierno, pero es algo que ya es una realidad. De hecho, muchos analistas están empezando a hablar que la industria del software se está transformando en la nueva... Estamos entrando en lo que llaman la API Economy, la economía de las APIs, porque cada vez más hay organizaciones que ofrecen sus APIs, las que han construido para su propio sistema, y además, incluso existen ya organizaciones que exclusivamente lo único que ofrecen es una API. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver cómo podemos hacer que nuestras APIs sean ofrecidas con control y definir un modelo de negocio para nuestras APIs, y además, utilizando unas herramientas de manera automática, si tocar nuestra API, podemos poner en marcha esos planes de negocio que ofrecemos sobre nuestra API. Para esto vamos a utilizar un par de tecnologías. Una de ellas está desarrollada por nuestro grupo, un grupo de investigación de aquí de la... El grupo al que pertenezco, que tenemos unas herramientas que son bastante innovadoras, eso sí, son prototipos, por lo cual os pido que no seáis muy duros, en el sentido de que no están a un nivel de producción... Pero bueno, están bastante probadas. Entonces, estas herramientas, lo que vais a ver, nos va a permitir de una forma muy sencilla coger, construir ese plan de uso para nuestras APIs, y poner en marcha y dinámicamente empezar a evolucionar nuestro plan de precio y ver cómo ese plan se vuelve efectivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy va a ser poner en marcha el ejemplo de juguete, como siempre. Si tenéis ya la API de contacto, la que siempre utilizamos, pues la podéis utilizar tal cual. No hace falta que lo desplieguéis a Heroku, no hace falta que pongáis GIF, simplemente quiero que me mostréis la API funcionando en Cloud9 y le añadáis las cabeceras Cores, ¿vale? Añadirle las cabeceras Cores a la API de contacto, ¿vale? Y ahora empezamos con el taller. Bueno, yo lo voy a hacer sobre la marcha, voy a crearme un Workspace nuevo de Cloud9, porque es más fácil para mí. Y entonces, voy a ponerme en el 14t, public... Bien, lo único que necesitamos, como os comenté, como hemos hecho muchas veces, es en el Backlog. Bueno, si os vais al GIF de Antonio, el que está, el enlace está en el Backlog, pues aquí el INDEJS, que es el que tiene NDB, que es el primero que aparece, pues si copiáis el código del servidor, lo voy a copiar en un momentito, y ya en el Cloud9, bueno, yo con mi SuperZoom, vamos a ver si consigo... Bien, lo único que necesitamos es crearnos un archivo INDEJS, ese archivo INDEJS, pues vamos a poner el código del servidor, el código del servidor, como sabéis, pues tiene Express, BodyParses, Helmet, y NDB. Estos son los cuatro módulos que utiliza, con lo cual, bueno, esto lo he hecho mil veces, no lo voy a... ¿Cómo? Ahí le vamos a añadir el course, para poder utilizar... Voy a hacer un NPM INI, para inicializar el package Json, y como siempre, una vez que está inicializado el package Json, bueno, por cierto, yo tenía que estar en los archivos estos de que te genera Cloud9 por defecto, los voy a borrar un momentito, vale, entonces tenemos el INDEJS y el package Json, entonces vamos a hacer un EPM INSTAL de Express, BodyParser, Helmet, y por último, NDB, y además voy a instalar course, porque lo voy a utilizar ahora, menos menos seis, para que guarde las dependencias dentro del package Json, y voy a ir ya poniendo el código, el código de course es muy fácil, lo único que necesito es inicializar el módulo de course, y una vez que está inicializada la aplicación, app.usecourse, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, si está instalado todo, pues ya simplemente le daría a run this file, y en teoría, voy a quitar, en teoría, ya la aplicación debe estar funcionando, y si la abrimos, pues debe de tener aquí, pues la API funcionando, ¿vale? Además, si vemos las cabeceras, para asegurarnos, en la, voy a darle control R otra vez, en la cabecera, aparece, hace control a los origin, con lo cual, podemos ver que está, el course funcionando. Vale, pues ya tenemos la bioperativa, bueno, ahora mismo vamos a olvidarnos un poquito de esto, porque, yo quería que lo tuviéramos listo, para cuando tengamos que empezar a hacer cosas. Bien, bien, bueno, lo, el primer paso de lo que vamos a hacer hoy, vamos a centrarnos en un aspecto que es muy, muy interesante, y muy importante, en general, cada vez que tenemos un sistema de información, relativamente complejo, que es la documentación. Imaginaos que yo, tenemos un sistema en el que tenemos 20 o 30 APIs, un sistema de información, y que cada día van apareciendo nuevas APIs, van desarrollándose nuevas en toda la organización, ¿cómo podemos gestionar ese uso? Bueno, para empezar, lo primero que habría que hacer es sistematizar un poco la documentación de todas esas APIs, ¿no? Porque, a día de hoy, ahora mismo, ¿cómo, cómo tenéis documentado vuestras APIs? ¿Cómo se las dais a un compañero? ¿Qué es lo que hacéis? Apañatela, bueno, están las pruebas de Postman, que es un poco, ahí medio puede, medio inducir un poquito, cómo funciona. Y el documento, que lo bien o lo mal que le hiciera, pues, bueno, para facilitar este tema, ha habido distintas propuestas, pero la que, dentro de las APIs Reds, la que ha tenido más fuerza, fue una propuesta de una empresa, que se llama Swagger, que hace, bueno, no recuerdo cuánto, pero será a lo mejor 3-4 años, supongo, 3-4 años, propuso un lenguaje, para especificar, APIs Reds, y ese lenguaje, te permite describir, pues, qué métodos tiene, qué recursos tiene, qué objetos, te hace falta, para cada método, y, eso, de una manera sistemática. Lo bueno, es que, esa propuesta, no solo se quedó en el lenguaje, sino que encima, dieron una serie de herramientas, para aprovechar esa especificación, y tuvo un éxito increíble, fantástico. Tanto es así, que tuvo tanto éxito, que ellos mismos, los de la empresa, pues, dijeron, bueno, pues, vamos a abrir esta la comunidad, bueno, no tiene sentido, que esta lenguaje de especificación, lo controlemos nosotros. Entonces, lo donaron, a un consorcio, y se fundó un consorcio, el año pasado, que es el consorcio, es el AOI, que se llama, perdón, AOI, Open API Initiative, que es una, alianza, digamos, entre proveedores, que son los más importantes, a nivel mundial, en el que, se intenta, tener ese lenguaje, ir evolucionando ese lenguaje, de una manera neutral, para los vendedores, de forma que, todo el mundo pueda describir, de forma estándar, sus APIs, y sea fácil, la interoperabilidad. Esa iniciativa, si buscáis, OAI Spec, Open API, bueno, también, Open APIs.org, la Open API Initiative, esto es una API, que, bueno, esta iniciativa, como veis, pues está Google, está IBM, está Microsoft, están los principales, de hecho, es difícil encontrar un consorcio, en el que estén, tantas, están todos los, absolutamente todos, Atlassian, esta Oracle, esta Red Hat, si es que, está muy bien. lo bueno es que, el enfoque que han tenido, a la hora de, de evolucionar esta especificación, es que, quieren que sea un proceso abierto, que sea algo que vaya a ir evolucionando, y lo que es la especificación en sí, la forma en la que lo han hecho, la que lo quieren mantener, directamente, es que, un documento, que vaya evolucionando, con ayuda de la comunidad, y lo han hecho, directamente en GitHub, o sea, en GitHub, han hecho, el repositorio oficial, de la especificación, en el que tú, puedes ver exactamente, pues, por ejemplo, la versión, la versión, que viene dentro de poco, la versión actual, que es la Open API 2.0, y dentro de esta especificación, pues, este lenguaje, aquí tiene, insistente, cómo funciona esta, esta especificación, qué tipo de, de elementos tiene, cómo puedes escribirlo, se puede escribir, tanto en, tanto en, JSON, como en YAMER, ¿vale?, es donde describe tu, pero, lo bueno, es que, la empresa Swagr, ha seguido también, desarrollando, las herramientas, para trabajar con, con esta especificación, con lo cual, no hace falta, que nosotros nos pongamos, a escribir a mano, la, en lenguaje, de hecho, si nos vamos a, Swagr.io, que es el, la empresa esta, es la, esta empresa, es la que mantiene, todas estas herramientas, para trabajar con la especificación, OI, que os quede claro, cuando yo hable de OI, estoy hablando del lenguaje, del lenguaje que se especifica, y cuando hable de Swagr, son las herramientas, aunque originalmente, el lenguaje también, se llamaba Swagr, antiguamente, antes de que lo abrieran a la comunidad, entonces, en particular, tienen herramientas muy interesantes, de testing, de un montón de cosas, pero, quiero que, que abramos una particular, que se llama el Swagr Editor, aquí en Tools, Swagr Editor, vale, habéis entrado todos, Tools, Swagr Editor, y aquí en Online Editor, si pinchamos, sale esto, bueno, aquí no sale, aquí a vosotros, os sale otra, de hecho, la que os sale, es, un poquito, os sale, una que es sobre Pet Store, ¿verdad? una que se llame, que pone Pet Store, ¿verdad? Pet Store, vale, pues voy, bueno, aproximadamente, o sale esta, ¿verdad? Pet Store, bueno, no sé si simple o sin nada, sin nada, pero este momentito, entonces es otra, ¿sí? ¿habéis podido entrar? Es, es esta otra que tengo yo aquí, es, esta, no, esto que es, esto fuera, fuera, donde lo tengo yo, aquí, esto, para atrás, la que os sale, es la otra, que es esta, la Pet Store, llame el, vale, esta es la que os sale, ¿no? Bien, vale, pues esta, esta, como veis, bueno, ya os habéis dado cuenta un poquito, de las, de las cosas más interesantes, ¿no? Pero, pero, vamos a ver, qué pinta tiene esto, no puedo poner mucho zoom, porque no puedo compactar, las dos cosas, tengo que dejarlo en este zoom, pero más o menos, intuidlo por donde estoy, Bueno, si os vais arriba del todo, pues como empieza un archivo de Swagger, bueno, pues empieza con, bueno, de hecho, vamos a hacer una cosa, de hecho, vamos a hacer una cosa, que soy tonto, voy a hacerlo, voy a ponerlo yo así, eso, aunque no tenga los colores, pero bueno, por lo menos, de hecho, voy a enseñaros lo mejor así, así lo tenéis con colores, y así lo veis un poquito mejor, vale, pues como veis, empieza, el archivo ya me lo empieza con Swagger, después hay un info, que es básicamente descripción, de donde Swagger es la versión de documento que es de lenguaje, actualmente está la 2.0, pero está ahora mismo en construcción, la 3.0, después viene el host, donde está desplegado la API, lo veis, en este caso es pextore.swagger.io, el base path es, pues la ruta base, donde van a estar todos nuestros recursos, en nuestro caso, ¿cómo se llama nuestro base path? ¿Cuál sería? API V1, bien, los esquemas de acceso, si permite HTTP, HTTPS, ojo, esto es YAML, pero podría ser JSON, perfectamente, sabéis que YAML y JSON, es intercambiarlo, y ahora ya empiezan los paths, que estos son los recursos que tenemos, los recursos, en concreto, pues esto te dice que hay un recurso pets, en esta API, y además, y ya sobre cada recurso, los métodos que permito, en este caso permito el post, igual otro permito, el put, más abajo veis que está el put, y que hay que especificar por cada método, mira, pues aquí lo tenemos, tenemos, bueno, tags es para etiquetar, simplemente para etiquetar, esto es por temas de documentación, summary, una descripción mínima, operation ID, ahora os explicaré qué es, pero lo importante son, estas, estas cuatro últimas cosas, lo importante son, la consumes, produce, parameters, y responses, consumes, qué es, bueno, pues qué tipo de datos, es capaz de leer, en este caso, application JSON, y application XML, nosotros en nuestra API, ¿qué consumimos? JSON solo, ¿y qué producimos? solo JSON, en este caso, el post nuestro, no produce nada, así que, en realidad, no deberíamos de poner ninguno, bueno, se podría poner application JSON, porque lo que, devolvemos un objeto vacío, ¿vale? Y después, los parámetros son, la forma en la que, le llegan los datos, a la API, hay dos maneras, está, in body, que sería, pasarlo dentro del mensaje, y más abajo, hay otro tipo, por ejemplo, cuando yo quiero, pasar, in query, que es cuando lo paso, en interrogación, ¿no? y todo lo, como para pasarlo por la URL, en este caso, pues, paso por body, un parámetro, que le vaya a llamar body, esto está muy mal puesto, debería llamarse, yo le hubiera llamado pet, ¿no? Esto es una, por cierto, esto es una API, para gestionar mascotas, tiendas de mascotas, entonces, está el recurso, mascotas, pets, entonces, para cuando hago un post, ¿qué es lo que le debo de pasar yo a la API? La mascota que quiero crear, ¿no? ¿no? Pues, entonces, sería, el nombre del parámetro, yo creo que debería llamarse pet, ¿vale? La descripción, si es requerido o no, si es obligatorio pasar ese objeto, ¿o no? En este caso, yo debería de ser requerido, la verdad, y por último, viene una cosa que se llama esquema, ¿y qué es esto de esquema? Bueno, Swagger, se apoya en otra especificación, que es la especificación, Json esquema, si buscáis Json esquema en Google, esto es una especificación, Json esquema.org, que permite describir estructuras, de objetos, en Json, esto es lo que te va a permitir, es definirla, qué tipo, tiene un objeto, para poder hacer una validación automática, vamos a ver un ejemplito, mirad, un ejemplito muy sencillo aquí, este ejemplo, de Json esquema, como veis, a su vez, es Json también, lo que te dice, que este esquema, corresponde a, se llama, persona, que es un tipo, objeto, y que va a tener propiedades, FirstName, que es de tipo cadena, LastName, que es de tipo cadena, y Age, que es de tipo entero, y que como mínimo vale cero, y es requerido, FirstName y LastName, que está haciendo este Json esquema, lo que está definiendo, es la estructura, que puede tener un objeto, para que nos sirve, pues que si tienes descrito el esquema, haya biblioteca, que cogen y tú le dices, mira, válida me este objeto, que me han pasado, válida me este objeto, te doy el esquema, y la biblioteca sola te dice, de acuerdo, este objeto cumple el esquema, esto es muy útil, para muchas cosas, por ejemplo, vosotros en vuestra API, os tragáis, todos los objetos que os pasen, habréis hecho alguna validación, de bueno, tiene que tener la propiedad tal, tiene que tener la propiedad tal, pero con Json esquema, tú escribes en Json esquema, y ya la validación, te la hace solo la biblioteca, con lo cual, es mucho mejor. Bueno, pues para, en su área, ellos usan, precisamente, esta especificación, entonces te están diciendo, este parámetro, recordad, este es el pet, que yo estoy mandando, el esquema que tiene, y ponen, $ref, ¿qué significa esto? lo que significa, es que, tienen un enlace, a donde está descrito, el esquema, donde está el esquema, de ese objeto, ese $ref, también forma parte, de Json esquema, y es una manera, de enlazar, decir, dónde está, el esquema definido, para qué, para poder reutilizar, el esquema, en varios puntos, y en particular, esto es una URI, que es una URI normal, una URI, que puede ser, una URL, esto podría estar, en otro documento, puedes tener el esquema, pero si pones almohadilla, ¿qué significa almohadilla? Almohadilla significa, en este propio documento, en este propio documento, en la sección definition, barra pet, ahí tienes el esquema, de este parámetro, y esto significa, que más abajo, hay un sitio, que se llama, si os fijáis, esquemas, ¿no? estará por ahí abajo, abajo, por ahí, estará, tiene 700 líneas, bueno, esto, aquí, no, 700 no, tiene que tener menos, ¿no? Sí tiene 700, que está en suave, bueno, ah, vale, porque me he ido al, al que era, sí, sí, este es 700, bueno, un momentito, vamos a ver, definitions, definitions, uy, 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 vamos, un momento, un momento, no pasa nada, no pasa nada, mirad, vamos a hacerlo, a grandes males, grandes remedios, voy a compactar, esto también es una cosa, que tiene muy bueno, el editor este, quitamos todo lo que tiene, que todo esto, y más abajo del todo, abajo del todo, security definitions, aquí está, veis que definitions, y dentro de definitions, hay pet, y fijaros, el tipo que os sale, lo veis un poco, bueno, lo pongo aquí un poquito más grande, te dice que pet, es un objeto, que tiene que tener, nombre, y foto url, las propiedades son, identificador, que es de tipo entero, name, que es de tipo string, y además incluso, te pone un ejemplito, foto url, que es un array, de cadenas, vale, esto, para ver un ejemplo, podéis iros a J son esquemas, podéis ver un montón, de formas de definir un esquema, vale, esto es, esto es, la forma de escribirlo, entonces, voy a volver, a donde estábamos, entonces, el, en el pet, es que esto, el zoom este, me está matando, es que yo tengo aquí, muchos archivos, un momentito, porque, aquí está, aquí, 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 ahí, vale, bueno, en resumen, en resumen, que aquí, con esto que estoy diciendo, que estoy diciendo, con estas líneas, alguien me lo dice, que estoy diciendo, con estas líneas, bueno, esto es, pero, de qué estoy hablando, de qué método, del método post, del recurso pets, se le pasa, como parámetro, en el cuerpo, una cosa, que le llamo body, que está fatal, y que, no he requerido, y que sigue el esquema, definido, ahí abajo, el put serie, bueno, lo bueno también, podemos definir, los tipos de códigos de estado, que me puede devolver, 405, 200, 200, se asume por defecto, que todos lo pueden devolver, y, también, tiene, mecanismos, de definición, de seguridad, para ver si tienes permiso, o no tienes permiso, en eso no me voy a meter, bueno, pues, esto es suaga, esto es suaga, esto es hoai, en la especificación hoai, lo bueno que os decía, que, para qué nos sirve, escribir esto, bueno, pues nos sirve, entre otras cosas, porque automáticamente, si yo tengo esto escrito, fijaros que se genera, este portal, de documentación, que es fantástico, aquí a la derecha, en el que yo puedo coger, veis, puedo ir navegando, por cada uno de los métodos, estos interactivos, yo puedo meterme aquí, en post, y ahora me dicen, pues bueno, pues mira, aquí tienen los parámetros, tal, te da ya el esquema, puedes colapsar, los métodos, te da el esquema concreto, de lo que pide, cada método, y no solo eso, sino que además, te permite probarlo, incluso, puedes darle aquí a, trae it out, lo veis, trae it out, y, te dice, bueno, pues, qué es lo que quieres tú meter, cómo, como de esto, y tú aquí puedes escribir, lo que tú quieres, y le darías a execute, y ya él, te genera el curl, para hacer la petición, directamente sobre esto, como veis aquí, esto va mucho más allá, de postman, porque aquí tú ya tienes, la estructura, ejemplo, de modelo, puedes probar, puedes dar una documentación, mucho más exhaustiva, ¿no? de lo que tú quieres, ¿qué pasa aquí? ahora mismo te está dando error, porque claro, esto está intentando hacer, una arrelé que no existe, y esto es totalmente dinámico, o sea, lo que os decía, esto del body, esto está muy mal hecho, yo creo que esto debería ser, en vez de, esto debería llamarse, el nombre debería llamarse pet, y esto debería ser, requerido, debería ser requerido, ¿veis? esto es absolutamente dinámico, como se ha actualizado, bueno, esto, se pueden hacer muchas cosas muy interesantes con esto, vamos a, bueno, otra cosa interesante, que permite hacer esto, es que, permite, generarte, el esqueleto, de una API, directamente, a partir de, de la especificación, ¿qué significa eso? que tú, imagínate que tú, diseñar tu API así, y si yo quiero hacer una API, que tenga estos métodos, que tú no has implementado nada, que tenga estos métodos, que reciba esto como parámetro, que tal, lo diseñas, y ahora, puedes irte aquí arriba, generate server, y puedes generar, un servidor esqueleto, en Java, en Go, en ASP.net, en Node.js, en tal, de hecho, vamos a mirar la pinta que tiene el de Node.js, si yo le doy aquí a Node.js, se descarga un zip, que si yo lo abro, si mi ordenador quiere, madre mía, ahora, bueno, yo ya me lo descarguean, bueno, este es distinto, si yo lo abro, y lo veo con un editor, pues fijaros, el, es un servidor, completamente operativo, eso sí, ellos no usan, uy, le he dado aquí 2B, bueno, madre mía, está en el ordenador, regular, venga, vamos a ver, vamos, tranquilidad, le tengo que dar un poquito de tranquilidad, relax, esto es un servidor completamente operativo, que yo lo podría ejecutar, si quiero, haciendo un NP install previo, porque tiene, tiene incluso, un pack de Json, con todas las dependencias, ellos tienen una biblioteca, que han creado, que es Swagger Tools, y esa biblioteca ya, te genera el servidor, en base a un Swagger, el Swagger lo tienes aquí tú, en el Swagger YAML, y ellos solo, a partir de ahí, generan el esqueleto, y como hay el, como está el enlace, porque claro, esto es un esqueleto, donde meterías tú el código, bueno, pues, tienen aquí en controllers, tienen, por cada recurso que se genera, un pet service, con una, cada uno de los métodos, que tú hayas implementado, tienen el esqueleto, de un método, que tú tienes ya que implementar, esto es cuando se añade, ahí es donde, entra en juego, lo que os decía antes, del operation ID, si os fijáis, en lo que os dije antes, una parte del ya me era, el operation ID, que te pones en cada método, y ese es el enlace, del método, que ejecuta, cuando utilizas el middleware, que te genera Swagger, bueno, como veis, esto es mucho más fácil, para crear una API, es una manera, un poquito más, lo que pasa que, vosotros habéis aprendido a hacerlo, desde cero, como tiene que ser, vale, bien, bueno, pues vamos a probar, yo diría, bueno, hagáis, hacer el Swagger, de contact list, pero no, como quiero que vayamos, un poquito más ágiles, os voy a dar, el Swagger del contact list, para que lo, para que directamente, lo utilicéis, si os vais a, a mi list, si os vais a, a, al GIS de mi usuario, GIS.github.com, barra, parmón, lo pongo aquí, lo pongo, bueno, lo pongo, mira, lo voy a poner, vale, aquí en GIS.github.com, barra, parmón, ahí, veréis, que, hay, un GIS, que se llama, o hay, samples, vale, lo veis, si, y si pincháis, pues aquí hay un montón de ejemplos, en particular, primero, que es, contact.yaml, contact.yaml, que si os vais al, al ro, contact.yaml, copiamos, y nos vamos a Swagger, editó, y pegamos, y ya tenemos, la, nuestra API de contactos, documentada, ¿lo veis? Si, hay que pegarlo entero, hay que machacarlo, que os sale. Eso es. Bien, hay un par de matices, de un par de ejemplos, que, que, que es importante que los tengáis en cuenta, porque por unas limitaciones, de lo que os voy a enseñar después, tenéis que hacerlo de esa forma. Fijaros que yo he modelado aquí, sin el, sin el uso de, sin el uso de, del, del base API. ¿Veis? No sé si os fijáis. Estáis viendo el contact, contact list, iros al primer recurso. ¿Veis? Que yo estoy poniendo el primer recurso directamente, por supuesto, poner como cadena o sin cadena, pero bueno, con API, v, contact, lo estamos poniendo directamente. Hay que hacerlo así, ¿vale? Para lo que os voy a enseñar después. Bueno, como veis, aquí yo, pues, si yo, en vez de, si yo añado, la sección de host, esa que falta, aquí falta, queda host, si no me equivoco, era host, ¿no? A ver, ¿dónde está? No me acuerdo cómo se llamaba en la sección, era host. Sí, era host. A ver, la sección era host, efectivamente. si yo meto la sección host y aquí pego la URL donde tengo mi API, copiamos solo el nombre del dominio, ni el HTTPS, ni nada, solo el SOA.16.es, y terminado en c9users.io, si yo copio eso, y copio aquí en host y pongo eso, pues ya yo podría coger y probar, ¿no? Voy a ponerlo esto aunque sea en chiquitito, try it out, bueno, me pide la API aquí, voy a poner la que quiera porque no estoy usándola, y fijaros que puedo consumir directamente la API desde la documentación. Bueno, ¿qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido ya una cosa bastante interesante, porque tienes documentada tu API de una manera sistemática, además por cada versión puedes tener tu documentación, y además encima con las herramientas estas, pues muy bueno porque generas el esqueleto automáticamente. Bueno, pues a partir de aquí vamos a ir un pasito más allá. Esto es algo que ya es bastante habitual, documentar las cosas con Swagger, pero el pasito más allá que vamos a hacer, vamos a dar la cita de gobierno, que parece que ya vamos a empezar a utilizar estas herramientas, estos prototipos. Vamos a usar la herramienta desarrollada por el grupo, que nos va a permitir, a partir de una API que está bien documentada, vamos a extender para describir los planes de precios que queremos sobre nuestra API. Esos planes de precios es una extensión que estamos proponiendo desde el grupo de investigación, Aoi, porque estamos en mi consorcio, para describir eso de manera estándar. Entonces vosotros vais a tener la oportunidad de trabajar con algo y todavía no es oficial en la biblioteca, en la especificación. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Bueno, pues atención, vamos a Alio. Lo primero que tenéis que hacer es acceder a la herramienta, bueno, todo esto que os voy a enseñar es parte de un ecosistema que estamos desarrollando, que se llama Gobernify, que básicamente es un ecosistema de servicios que permiten regular automáticamente sistemas de información, gobernarlos, Si accedéis a uno de los componentes de ese ecosistema se llama designer.governify.io, designer.governify.io, lo pongo aquí en grande para que lo veáis. Un momentito, si ponéis esto, designer.governify.io.com.v, porque es de Gobernants en inglés. Esta herramienta, si accedéis, os auténtica es como con Google o con Twitter, yo uso Google, esto es una especie de Swagger Tools, Swagger UI, pero hecho por nosotros, que tiene la siguiente funcionalidad. Tiene muchas funcionalidades, pero hoy vamos a ver una muy específica que es para el gobierno de API. Bien, si accedéis, yo creo, y os metéis como hecho usuario, bien, a mí me sale ya esto, a vosotros me saldrá todo en blanco, sale en mi simple, wow to use, y perfecto, yo no sé, hey, no hay nada, sí, designer, y la que veré, are you inside the system? No, sample pro, designer, coverify.io, and now, if you need your, okay, that's good, okay, so, eh, perdón, entonces, ¿cómo vamos a acceder a, a, ¿cómo vamos a utilizar? Bueno, nosotros hemos hecho una plantilla, para, para el gobierno de API, específicamente diseñada para aquí, para la clase, para que tengáis los documentos ya hechos. ¿Cómo, cómo funciona? Eh, vamos a, vais a cargar cada uno de vosotros, vamos a coger esa plantilla, y la vais a clonar, para que tengáis cada uno, vuestros, vuestros archivos. Este sistema, todo esto que estáis haciendo, y estáis tocando, se os queda almacenado, en vuestro workspace, cada vez que entréis en el sistema, os mantiene, los archivos, ¿vale? Eso tiene persistencia. Entonces, para eso, eh, aquí abajo sale una consola, ¿no? Donde podéis escribir, ¿no? Aquí, ¿verdad? Vale, pues, si escribís, generate, eh, os saldrá ya, generate demo workspace, y le dais al tabulador, os lo completa, y, la, el nombre de la, de la demo workspace, se llama, API, en minúsculas, todo, guión, governance, ¿vale? API governance, un momentito, lo pongo aquí, para que lo veáis, tenéis que poner, esto es la misma línea, con un espacio, generate demo workspace, espacio, API guión governance, y le dais a enter, ¿vale? Bueno, eh, yo voy a poner otro, otro comando, está, generate demo workspace, with destination, que lo que te permite, es ponerle un nombre nuevo, a la, a la, a la, al workspace, voy a hacer otra clonación, así que, voy a poner, esos 16, 17, guión, L14, en esto no lo hagáis vosotros, ¿vale? Vosotros, bueno, os saldrá, una, básicamente, tres archivos, una carpeta que se llama, contacts API, realmente, .txt, que son los, los pasos que hay que dar, pero esto olvidaros, y después os sale aquí, o ahí, swagger, o ahí, spec, ¿os sale eso? vale, este es el swagger, de, de la API que vamos a gobernar ahora mismo, que es exactamente el mismo, que os he dado a vosotros, como esto lo vais a tener que hacer, para vuestra propia API, pues vosotros aquí tendréis que pegar, el swagger, que yo os recomiendo que lo hagáis en el editor, que os da más ayuda, y así lo veis visualmente, una vez que lo tenéis terminado, una vez que lo tenéis terminado aquí, en el swagger, pues copiáis todo, ctrl, c, os vais aquí al designer, y lo pegáis, ¿vale? Bien, una vez que tengáis aquí un swagger válido, ¿vale? Hay que darle aquí al botón este, de build agreement, ¿lo veis? Le damos a build agreement, y esto, hará una cosa, una generación, y de pronto saldrá esto. De hecho, vamos a, abrir de nuevo, el swagger, porque es verdad que hay que, hay que meter, menos mal que lo ha comentado el compañero, si no iba a fallar, hay que meterle, aquí, delante de, hay que meterle el host, ¿vale? Aquí justo delante, hay que meter el host, dos puntos, y el nombre de, vuestra, de la dirección. ¿Cómo? Sí, donde siempre, o podéis, bueno, si ya lo habéis probado en el swagger editor, si os funciona bien, voy a controlar, voy a copiarlo todo, lo copio, y lo pego, ¿vale? Copio y pego, he copiado y pegado, el mismo que, que tenía antes, ¿vale? Que funcionaba en swagger, y ahora, creo que no hay problema ninguno, que podemos darle otra vez, a build agreement, y, se, se genera de nuevo, ¿vale? El, plans, o ahí, punto a, ¿cómo? Sí, hay que darle otra vez, para regenerar, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que ha hecho esto? Bueno, pues si os fijáis, lo que ha creado es un nuevo archivo, que se llama plan o ahí, punto a, at, que cuando lo pincháis, os sale esto. Esto en realidad, es una visualización, digamos, bonita, del, del sistema. Si nosotros nos vamos aquí, a advance, al modo advance, y veis que os aparecen tres pestañas, en la que os sale el archivo, os sale el archivo, en modo YAML, que podéis verlo en modo YAML, perdón, advance, aquí abajo, abajo a la izquierda, el modo avanzado, os salen estas tres pestañas, y podéis ya ver el fuente en YAML, ¿veis? Sale el YAML, en realidad lo que estáis viendo ahí, es el archivo YAML de los planes, donde se están describiendo. Vamos a hacer una prueba para que lo veáis, ¿qué sería un plan? Bueno, un plan es, pues por ejemplo, la plantilla que te sale por defecto, que tienes un plan gratuito y un plan pro, ¿vale? El plan gratuito, vamos a añadirle una cuota, vamos a añadirle una cuota, sobre, aquí ya automáticamente sale, voy a poner esto un poco más grandecito, y esto más grande, para que lo veáis, coge directamente de Swagger, todos los recursos que tienes definidos, en este caso voy a hacer una cuota sobre API barra V1 contacts, y en concreto esa cuota va a ser de 10, le he dado al más, 10, get, request, por minuto, por ejemplo. ¿Qué acabo de hacer aquí? Pues lo que estoy diciendo, que el plan gratuito, permite, sobre API barra V1 contacts, hacer 10 gets, por minuto, ¿vale? 10 gets por minuto, request por minuto. ¿Qué diferencia hay entre cuotas y rates? Cuotas, cuotas son, eh, restricciones que pones, en tiempos, en intervalos, que se resetean cuando termina el intervalo, si yo te digo una cuota por minuto, cuando termine el minuto, en cada 00, segundo 00, se resetea otra vez la cuota, y puedes volver a, hacer más peticiones. Cuando hablamos de rates, la ventana es deslizante. Eso significa que, lo que se hace, es que cuando haces una petición, se mira el minuto anterior, al segundo en el que estás, y si en el último minuto, desde que estás haciendo la petición, tienes 10, pues se te permite o no. ¿Para qué se usan las cuotas? Pues para hacer limitaciones grandes, de cada día, cada... Y las rates se usan, sobre todo, para que, por ejemplo, pones dos peticiones con mucho por segundo, para que no puedas estar, eh, sobrecargando el servidor. ¿Vale? Cuotas son ventanas fijas, y rates son ventanas deslizantes. ¿Se entiende la idea? Vale. Bueno, pues esto es el free, vamos a ponerle en el pro, voy a copiarme los... Si nos vamos a pro, voy a copiar los datos del plan anterior, y esto es lo que hace que me copia, eh, me copia la... me copia la misma cuota, lo que pasa es que me copia, me machaca el precio, voy a poner 100 euros para el plan pro, y en vez de 10, voy a poner 100 peticiones. ¿Vale? Pues, eh, esto sería un plan free y un plan pro. ¿Vale? Como os decía antes, fijaros, aquí, eh, voy a quitar un poquito de zoom, si os fijáis, eh, en el YAML, está toda la información esta. Toda esa misma, es la misma información, pero en modo textual, y además, de hecho, aquí arriba, ¿veis el YAML? Os sale el YAML, ¿no? Os sale abajo la pestañita, si le has dado al modo avanzado, os debe de salir. ¿Le has dado al modo avanzado? Bien, eh, lo bueno es que podemos ver, dirá, podemos ver las dos cosas. Si le dais aquí, arriba a la derecha, veis este, este iconito, os podéis ver a la vez, cómo es el plan, de una manera así visual, y cómo es el texto. ¿Lo veis, no? De hecho, fijaros, esto tiene lo que se llama un binding bidireccional, de forma que si yo aquí, este es el plan, si yo me voy al free, fijaros que si yo aquí pongo que, eh, mirad, mirad esto, si yo aquí digo, no, es que yo no quiero 10 peticiones en el plan free, yo quiero que sean, eh, 7 peticiones, pues, automáticamente, se cambia en el, en el modo divisional, y si aquí pongo, si aquí cambio y pongo 70, se cambia también dinámicamente en el texto. ¿Sabéis cómo se hace? Vosotros ya debéis de saber cómo se pueden hacer estas cosas. ¿Qué creéis que está esto usando por debajo? ¿Qué creéis que está usando esto por debajo? ¿El qué? Angular, efectivamente, tiene el modelo por debajo. ¿Vale? Bueno, pues nada, digamos, es un uso de Angular un poquito avanzado porque estás dándole al usuario la propia posibilidad de escribir sobre el modelo que tiene. esto de otra manera es simplemente para que sepáis que esto por debajo es el YAML. Es una manera bonita de escribir el YAML. ¿Vale? Bien. Bueno, eh, vale, pues ya tenemos esto. Bien, pues si vamos al YAML, fijaros que aquí arriba, arriba del todo, sale una sección que se llama API que pone repo designer, bueno, copiarla, ir hasta el final y copiarla entera, todo ese chorizo. Ahora diré por qué. Copiarla. Esta de arriba, la que pone, la que pone dentro de, justo debajo de API. ¿La veis? Copiarla. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, lo que habéis visto hasta ahora, este designer, lo que nos permite es diseñar nuestro plan de precios, ¿vale? De una manera sencilla, por así decirlo. Lo que vamos a hacer ahora es usar otro componente del ecosistema Gobernify, que es el gateway, que nos va a permitir poner en práctica este plan sin tocar nada de nuestra API. El gateway se va a colocar en mitad entre tus usuarios y tu API y directamente tú le dices dónde tienes el plan y él te regula siguiendo ese plan. Vamos a ver cómo funcionaría. Si os vais a gateway, en vez de designer, gateway.oi punto Gobernify.io Pongo en la URL otra vez. Gateway punto Gobernify punto Gobernify punto Gobernify punto I ¿Lo veis? gateway.oi punto Gobernify punto I ¿Sí? ¿Os sale? Bueno, pues os autenticáis os autenticáis con el vuestro usuario y una vez os habéis autenticado hacéis lo aquí venga, os autenticáis lo Google accedemos acceded a vuestra lista os sale esto os sale este botón y si accedéis os sale a mí me salen varios porque ya tengo varios a vosotros os saldrá vacío. ¿Cómo podemos dar de alto un servicio? Pues lo primero le tenemos que dar un nombre que es un nombre único en el sistema así que por ejemplo usar SOS 1617 guión el número de grupo que tenéis guión vuestras siglas por ejemplo ¿La URL que habéis copiado es la oai url ¿Vale? La URL que habéis copiado es oai.url y la otra es la de vuestro sistema donde está el sistema funcionando que es tenéis que poner la URL de de Cloud9 en este caso o si estuvierais regulando la de Heroku tenéis que poner la de Heroku ¿Vale? Le damos a Add Service y si todo va bien os debe de aparecer un un elemento os ha debido de aparecer bueno si tenéis que poner una URL básica podéis darle y tal en ese discusión ¿Y qué pasa ahora? Fijaros ahora os dejo que lo hagáis vosotros pero fijaros esto ya está regulado esta API si pinchamos en el nombre de la API os sale ya si os fijáis en la URL el Gateway os ha creado un endpoint específico para vosotros con el nombre que le habéis dado a vuestra API y ya tenéis el Swagger listo esto se lo podrías mandar ya a tu usuario dice venga pues aquí tienes la forma de trabajar con mi API de hecho en esta tienes un esto es un Swagger totalmente operativo en el que tú puedes intentar pero en este caso fijaros que si aquí si metes ya una API ahora ya esta API es regulada si no le pones una API válida no te va a dejar trabajar pero además se ha creado un botoncito este de Get Your API que si lo pinchamos esto se genera dinámicamente a partir del plan que acabáis de crear el portal de forma que estos son 10 por minuto si yo le doy aquí a Get API se genera un API que se registra dentro del Gateway y ya en la documentación yo puedo ir a poner esa API y ya está API aquí sí que me permite consumir la API sin problema de hecho esto tiene una limitación de 10 por minuto entonces si yo hago hago 10 bueno es que esto tarda cada vez que se hace ya llegó un momento que fijaros SLA error se ha hecho la limitación de 10 tiene que esperar hasta este timestamp para poder permitir de hecho esto es completamente dinámico que significa esto que si yo aquí en el designer vuelvo al designer y digo no es que 10 es demasiado para la cuota gratuita 5 voy a poner 5 y yo edito esto y vuelvo otra vez al Get Yorapiki fijaros que el portal se renderiza en cada momento con lo cual es vivo lo que tenéis en el designer es vivo ¿lo habéis visto? he tocado designers y se han renderizado directamente los nuevos entonces ahora os dejo que jugáis un poco con esto pero fijaros lo interesante de esto es que sin tocar ni una línea de código tú tienes tu API y ya la regulas la gobiernas y puedes ir evolucionando crear los planes que quieras sin tocar el tu y esto abre la puerta que tú puedas ofrecer tu servicio sin abrirlo de pare en par sino que ofrece una determinada un determinado sistema ¿vale? venga pues os dejo que lo probéis un poco ¿qué es lo que os vamos a pedir? bueno os vamos a pedir simplemente que os uséis esto en vuestra propia lo mismo que hemos hecho aquí lo único que vais a hacer es que tenéis que escribir el Swagger no es necesario que hagáis el Swagger completo de hecho solo bastaría que hagáis el Get si queréis no tiene que ser el Swagger comentando todos los métodos y todo para que funcione lo que os voy a pedir que demostréis que habéis usado y que sabéis habéis hecho un plan y habéis hecho todo eso eso lo tendréis que hacer para la entrega final no para la semana que viene ¿y cuál es lo que hay que hacer para la semana que viene? ahora os lo voy a contar pero nadie me ha preguntado una cosa que es muy interesante que me pregunté esta mañana y que es importante ¿y qué pasa con vuestra piquí? ¿qué pasa si vosotros tenéis una piquí? pues que es incompatible ¿vale? las dos cosas entonces ¿qué tenéis que hacer? hay distintas opciones distintas opciones opción número uno quitar vuestra piquí si no queréis poner el código opción número dos crear una nueva versión que no tenga piquí si queréis opción tres modificar y simplemente donde vosotros nos impedíais que se usara sin la piquí que no te deje pasar sin piquí simplemente quitar el else lo que queráis pero para que funcione evidentemente funcione eso el gateway cuando consuma vuestra api no pasa ningún apiquí con lo cual tiene que tiene que funcionar sin apiquí vuestra api ¿vale? la que tengáis y obviamente todo esto que hemos hecho lo hemos hecho sobre Cloud9 no tiene sentido tiene sentido hacerlo sobre Heroku porque Cloud9 cuando apagáis vuestro workspace deja de funcionar así que todo esto que hemos hecho sobre Cloud9 las url los hosts y todo eso sería sobre vuestros hostes Heroku y muy 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 importante no os olvidéis de las cores no os olvidéis de las cores porque Swagger es lo que esto que estamos aquí probando esto que estamos aquí probando usa hace un request desde el frontend entonces si no tenéis las cores va a fallar ¿vale? por eso es importante que metamos las cores para que os funcione esta página ¿vale? muy bien vale bueno pues ¿cómo nos vamos a organizar la siguiente semanita? ven vamos a os quiero comentar varias cosillas lo primero lo primero es que a ver pero bueno ahí quedan 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 estamos hoy a 18 y quedan jueves, viernes y el jueves siguiente ¿vale? solo quedan tres clases la semana que viene será el día 25 el feedback del día 24 perdón no va a ser un feedback al uso porque no vais a tener que desarrollar nada nuevo todos los desarrollos que os hemos pedido es decir las integraciones las cinco integraciones completas ¿vale? ya habéis hecho dos pero os quedaba hacer los dos usos y la integración grupal eso es para la entrega final y lo que os acabo de enseñar hoy es para la entrega final la despensa final la defensa final se va a hacer el día 1 para todos los grupos la verdad es que teníamos pensado hacerlo de los dos días pero como no podemos hacer el día vas a tener que encontrar hueco para todo el mundo ese día la defensa se hace en modo grupo es decir que cada grupo tiene que pesar un slot de una media hora porque aunque hay una parte que se hace por grupo después me siento individualmente con cada uno haciendo una serie de preguntas como la que os he dicho antes entonces en total más o menos que hago una media hora por grupo de tres media hora por grupo de tres entonces lo que vamos a hacer va a ser como no cabría en las horas de va a ser abrir slots desde por la mañana desde las ocho y media bueno ya veremos pero de las nueve y media a lo mejor hasta casi sin parar hasta las siete y media de la tarde con lo cual de esa manera te dejes slots antes de esta clase por la mañana en cualquier hora entonces si no no hay tiempo de que cuando vayáis a coger el slot ya está cogido el de la clase pues tendréis que buscar otro hueco para tener que ir ya pensando ya os avisaremos cuando se abre el plazo de reserva de huecos ¿vale? eso se hará a través de ópera que te salgan todos los huecos disponibles y iréis rellenando ¿vale? entiendo que aparte de las dos horas de clase podéis salir en algún otro momento del día entonces tú podrías porque no vas a tener vosotros pues seguramente podréis porque por ejemplo de las dos y media hasta las tres también va a haber hueco o sea podréis en algún hueco claro tiene que ser coordinados tienen que estar coordinados ¿cómo? sí, sí claro se va a hacer el grupo uno del grupo de ópera se conecta y se registra sí lo tenéis que meter y tendrá en la página del grupo donde cuando entráis en ópera en la página de vuestro trabajo os saldrá un enlace de defensa y pincharéis ahí os saldrá todos los slots y ahí decide el primero que llegue de vuestro grupo y lo ponga ¿vale? se pueden cambiar ¿vale? siempre que haya grupos se pueden puedes quitarte el slot y ponerte en otro pero no es recomendable porque os pueden coger el slot otra persona ¿vale? una vez que está cogido ya ¿cuándo sale el proceso de envidio? seguramente lo hagamos la semana que viene pero os avisaremos el día tal se ahorita el tema bueno también tened en cuenta que somos dos profesores en paralelo con lo cual no va a haber cuatro huecos por ejemplo en cada hora va a haber cuatro huecos ¿vale? eso era lo primero lo segundo a ver una cosilla lo segundo vamos a plantear un trabajo extra que lo pondremos mañana en el backlog al final estamos dudando si pedir el trabajo extra para la semana que viene o para el final vamos a dejar tiempo vamos a dejar para el final un par de semanas la idea del trabajo extra es para aquellos que queráis que a lo mejor no hayáis tenido muchos consumos y queráis compensar un poco vamos a dar hasta la misma nota máxima 0.25 pero eso sí trabajo extra que sube una vez que hayas aprobado sube hasta 0.25 a lo siguiente lo pondremos escrito un poquito pero quiero que lo tengáis claro y que se quede en el vídeo por si alguien siempre es bueno hacer una pequeña demostración la idea es que profundicéis un poquito en la biblioteca D3 que es la biblioteca más avanzada que hay de gráfico entonces la biblioteca D3 te permite hacer gráficos de todo tipo y ojo una cosa muy importante este trabajo extra es usando la biblioteca D3 única y exclusivamente porque hay bibliotecas que se apoyan por encima de D3 y te simplifican este trabajo extra es usando solo D3 no se puede usar ninguna otra biblioteca solo D3 a ver si doy con esta mañana no conseguí dar con un ejemplito a ver si hoy doy con el ejemplito ahora puedo dar con ejemplito bueno este es demasiado estos son los gráficos madre mía vamos a ver si bueno a ver tengo que dar con el gráfico la idea es que la idea es que hagáis una visualización en D3 interactiva es decir que tú puedas tocar o hacer algo de forma que cuando tú pinches o pases por encima de algún sitio se genere una gráfica con D3 relativo al dato que estás mirando por ejemplo si tenéis gráficos de población de España por ejemplo estadística de población de España pues una idea sería que saliera el mapa de España y ahora en función de la provincia por donde te pases bueno si lo tenéis por países porque saliera el mapa del mundo y ahora en función de si te pones encima de un país con datos pues se genere dinamigamente una gráfica que salga pues la población por años que ha habido de ese país por ejemplo de una manera de una forma sencilla los requisitos son solo usar D3 y que sea interactiva de forma que cuando tú haces algo pasas por encima o haces clic en alguna parte del gráfico se genera otro gráfico con un dato relativo vale habría que hacer una carga de los datos visualizar los datos de una manera y cuando tú pinchas hacer otra carga de un dato específico con una búsqueda o algo así y se generará el segundo gráfico relativo eso es lo que hay que hacer vale tiene que ser con los datos y con los datos de vuestra API por supuesto de vuestra API vale vamos si queréis pueden ser los datos de vuestra API y si queréis usar otro dato externo que la hace con vuestros datos si queréis pero como los de vuestra API tienen que aparecer en algún momento vale os pondré un ejemplito concreto de un gráfico que lo hace así vale esa es la segunda bolsilla y ahora la que vamos a hacer el martes el miércoles que viene en el feedback bueno pues el miércoles que viene en el feedback vamos a hacer dos cosas primero vamos a revisar las tareas que os vamos a proponer que no son de codificación y segundo ahora os diré cuáles son y segundo vamos a hacer un simulacro de examen porque quiero que veáis que os voy a preguntar para que veáis en vivo y directo haré una especie de examen público en el que los pues como un voluntario el que sea saldrá y le haré el examen como si delante de todos para que veáis hasta qué nivel voy a pedir que se domine el código para que no coja de entonces esto lo digo para que de antemano repaséis bien todo el código que tenéis tener un dominio total sobre lo que habéis hecho no me vale es que esa parte no la hice hace tiempo esta parte es que esa la hice de otro compañero y yo cogí bueno en ese momento yo no os diré nada diré vale vale de acuerdo y cero os pondré un cero entonces tenéis que dominar el código que presentéis el código que habéis hecho vosotros es vuestro código si lo habéis copiado y lo entendéis tan bien como si lo hubierais hecho vosotros mismos a mí no me importa vale entonces la semana que viene es simulacro os haré ese simulacro público de examen y ¿qué es lo que vamos a hacer en el backlog? ¿qué os vamos a pedir? bueno pues vamos a hacer una os voy a pedir un trabajo previo para el el jueves porque el jueves no vamos a tener un laboratorio el jueves vamos a tener una mesa redonda en la que vamos a hacer entre todos un análisis comparativo de distintas planes de precios de APIs reales y de servicios reales porque quiero que esta idea de la API economy creo que quiero que se os quede porque es algo yo creo que va a tener mucho futuro entonces lo que os vamos a pedir es que entre todos cada uno de vosotros tenéis que analizar un par de planes reales de precios y veremos entre todos cuáles son las diferencias entre los planes que hay en los servicios ¿cómo vamos a hacer esto? bueno pues en el backlog os voy a enseñar un borrador que es prácticamente definitivo pero para que veáis lo que os voy a pedir lo que os vamos a pedir para el feedback lo único que tenéis que tener para el feedback de la semana que viene es lo siguiente tenéis bueno cada uno de vosotros tenéis que hacer seleccionar dos APIs dos APIs reales que tengan planes de precios la primera la tenéis que encontrar de aquí de programable web que es el directorio de APIs es un directorio que tiene 14.000 APIs y entonces los únicos requisitos que tiene que tener la API que seleccione es que la categoría tiene que ser una de estas vale las categorías salen aquí a la derecha tiene que ser una de esas categorías que os decimos y que tenga al menos 50 desarrolladores ¿cómo podemos verlo desarrollador? bueno pues si os metéis en una API por ejemplo la API de Twitter y os vais aquí a Developers pues ésta tiene 462 desarrolladores vale en esa pestañita son desarrolladores registrados en programable web vale obviamente Twitter tiene muchísimo más usuarios desarrolladores cruza su API y que tenga el estilo arquitectónico REST eso cuando entráis en una API si os vais aquí en el summary sale en architectural style REST vale esos son los dos únicos requisitos los tres requisitos son que tenga pertenezca a esta categoría que tenga al menos 50 desarrolladores y que tenga el estilo de REST ya está tenéis 14.000 pales y bueno no todos cumplen esos requisitos el segundo es en Mashape os tenéis que ir al mercado de API de Mashape y los requisitos son que pertenezca a una de estas categorías que sea de tipo paid o freemium esto como lo podemos ver pues porque aquí en el price range lo veis aquí a la derecha podéis filtrar por los premium o los freemium o paid vale freemium es que tiene una capa gratuita y que sea usada al menos por 100 usuarios esos son el número de usuarios está aquí si no me equivoco estos son por lo cual este tiene 13.000 el Yoda este tiene creo que los usuarios estaban ahí un momentito no pues no si ah está aquí developers este tiene 13.000 desarrolladores bueno pues la que tenéis que tener tiene que tener al menos 100 vale 100 desarrolladores bueno tenemos que exacto igual que siempre esto ya está acostumbrado al protocolo tienen que ser distintas de cualquier otro alumno de SOS así que se reservará antes del lunes esto mañana pondremos el post mañana antes de comer pondremos el post y hay que reservar las APIs que vais a analizar vale las APIs las tenéis que reservar para que no haya dos alumnos que usen las mismas las mismas APIs vale como siempre en el post de Piazza que os pondremos en el backup y ahora antes del feedback vale esto lo tenéis que hacer antes del día anterior al feedback tenéis que rellenar este formulario que os ponemos que es un formulario en el que vais a tener que hacer ciertos análisis vale sobre la API el formulario yo creo que se tarda en rellenar a lo mejor 20 minutos media hora como mucho por API como mucho es un análisis de que planes tiene que tipo de limitaciones tiene que si son para ver un poco como son como es esa API real vale entonces el día del feedback uy me he ido aquí lo que haremos exactamente pues aquí esto lo hemos esto que es esto lo tenemos que meter en el extra vale vale entonces eso es lo único que tenéis que hacer en principio para el feedback yo también os recomiendo que si queréis ir avanzando para la entrega final pues siempre está bien pero lo único que os vamos a pedir que os vamos a verificar es que el día cuando lleguéis en el próximo feedback es que cada uno de vosotros los hayáis rellenado el formulario y y que tengáis bueno que hayáis reservado correctamente vale y después haremos el simulacro de examen vale y también os vamos a pedir una cosilla que es para para que vayáis pensando este todavía todavía no es definitivo pero bueno os pongo un ejemplito a la hora de valorar las APIs que vais a consumir vale las de vosotros habéis hecho dos pero recuerdo que tenéis que hacer individualmente cuatro cuatro usos eran dos usos y dos integraciones como mínimo vale las dos integraciones ya las habéis hecho vale la semana que viene en el feedback os vamos a poner os vamos a hacer este formulario también para que lo rellenéis este no es normativo pero es para que os vayáis acostumbrando porque en el backlog mañana os pondremos una el criterio de valoración los puntos que os vamos a dar en función de lo que hagáis como os he dicho tenéis que hacer hasta cuatro cosas entonces básicamente hay o uso como os decía ¿qué significa uso? que yo simplemente cojo la API y cojo los datos no los mezclo con los míos o integración integración es cojo los datos de la API que es externa cojo los míos y los integro juntos y los muestro en un widget eso es integración ¿vale? y uso puede hay de dos tipos el uso sin widget que es que cojo los datos de lo que sea y simplemente los pongo textualmente o uso como un widget aislado que es que cojo los datos y los pinto en un gráfico sin mezclarlos con los míos pinto los gráficos tal cual ¿vale? o sea la diferencia entre estos entonces obviamente cuanto más hacia la derecha más complicado es ¿no? el uso sin widget hasta el uso con widget hasta la integración con widget y ahora en función de si la API de Usumi es de un alumno del mismo grupo si es de otro grupo si es externa SOS pero normal o si es externa SOS como OV va a tener cada vez más complejidad y por tanto valdrá más seguramente esta no va a permitirse este año esta porque es demasiado fácil así que solo vamos a dejar las que están aquí abajo y además estos puntos van a variar seguramente sean menos puntos ¿vale? porque ya vosotros sabéis hacer muchas más cosas que los alumnos del año pasado con lo cual esto es como la inflación que va subiendo entonces os daremos digamos las paremaciones para que vosotros decidáis a qué queréis aspirar qué tipo de como máximo como máximo vamos a dar un punto por la integración o sea hagáis lo que hagáis como muchos alcanzáis un punto así que el que quiera irse al mínimo pues con que va a sacar menos nota y el que quiera irse integraciones mucho más complejas va a sacar más nota entonces la semana que viene en el feedback os imprimiremos esta hoja para que escribáis cada uno tenga a modo tentativo cuáles son las APIs que vais a usar y de qué modo las vais a usar si las vais a usar de modo integrado con widget cómo las vais a usar esto es solo para que vayáis pensándolo no es obligatorio que si ponéis ahí que vais a hacer unas cosas después del día de la defensa lo hagáis porque el día de la defensa os vamos a hacer otra vez rellenar el documento con la real ya concreta que vais a hacer ¿vale? pero si quiero que el próximo día ya escribáis algo para que por lo menos hayáis pensado por lo menos vuestra intención ¿vale? entonces esto os lo describiremos también en el backlog ¿dudas sobre esto? ¿algún? digamos que lo que nos quedan eran dos integraciones y dos ese era el mínimo ese era el mínimo pero podéis hacer cuatro integraciones si queréis claro de hecho aparte de eso vamos a poner las restricciones ¿vale? algunas solo pueden integrar todas son las restricciones que se tienen que cumplir como mínimo tiene que haber dos integraciones como mínimo puede dar ¿vale? para restringir exactamente los mínimos aparte de lo que hemos hecho no, no eso ya os sirve ya os sirve sí, sí, sí eso son dos sí, sí sí, sí por eso esto va a haber mucho menos porque eso ya evidentemente ya lo tenéis ¿vale? yo creo que además de las dos integraciones de las dos por sumo me faltaba os pedimos cuatro que son las que ya habéis utilizado más otras dos es así son cuatro individuales y la de grupo cuatro echarlo un vistazo a lo que tenéis en el laboratorio anterior eran cuatro individuales y la de grupo de todo eso lo que os pedíamos para el feedback de ayer eran sólo las dos integraciones nada más pero ya tenéis la mitad del trabajo hecho entonces en resumen en resumen y ya con esto termino en un minuto el jueves el miércoles que viene tenéis que traer las APIs de análisis seleccionado y el formulario relleno ¿vale? eso es lo que vais a tardar más tenéis que tardar así no lo dejéis para el último minuto tenéis que reservar las APIs antes del lunes reservar las piezas antes del lunes y hacer el análisis antes del feedback además cuando lleguéis a ir pensando las APIs que vais a integrar y cómo las vais a integrar porque el día del feedback cuando lleguéis el miércoles que viene se os va a verificar que habéis rellenado bien el formulario que habéis hecho todo esto y entonces se hará el simulacro de examen y se os pedirá que rellenéis esto también que esto parte del simulacro del examen porque en el examen tenéis que rellenar esto también el jueves que venimos el jueves y lo que haremos será una mesa redonda por cierto el jueves será prácticamente obligatorio bueno obligatorio asistir en los que asistáis a la mesa redonda del jueves tendréis 0,2 puntos por asistir y los que no asistan tendrán menos 0,2 puntos por no asistir y eso ir avisando a los compañeros de grupo que si no vienen el jueves pues van a reducir su nombre ese jueves haremos una discusión comparativa haremos otros análisis también con las APIs y veremos un poco cuál es el panorama actual real de las APIs y cuál es el mercado de las APIs y ya esa semana hemos terminado la semana siguiente ya es el examen la defensa final y se termina la defensa final ¿cuál? 5 puntos no, no porque no esto forma parte de la entrega de la defensa final esto es el punto que lo da la defensa final el día ese demuestra y puede sacar como mucho un punto de los 5 puntos eso un punto corresponde a la integración otros puntos corresponden al SLA que lo hayáis hecho correctamente el gobierno y otros puntos corresponden a las preguntas que os haré que las respondáis bien o que no las respondáis bien y otros puntos corresponden a que tengáis correctamente los entregados anteriores porque en ese día se os verifica todo de nuevo verifica que tenéis la API que tenéis test que tenéis que todo está funcionando tiene que funcionar todo lo entregado hasta ahora ¿vale? bueno pues nada si no tenéis dudas la pregunta es yo lo que os recomiendo es que el nuevo cambio que hagáis sobre la API os recomiendo que el nuevo cambio os recomiendo que el nuevo cambio si quitáis la API que creéis una nueva versión yo lo que haría es mucho mejor para que no os deje de funcionar lo que tengáis anterior ¿vale? porque tiene que funcionar todo el día de la defensa ¿vale? bueno pues con esto terminamos el laboratorio